Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo cortito, son los libros que me habían quedado pendientes del book haul de junio, que me llegaron al final de mes y bueno, os los voy a enseñar uno no os lo puedo enseñar ya que es en pdf, es 7 días para marte de Karyarit, si de Karyarit ya os enseñe algún libro más de ella y bueno, por otra parte tengo también este, Mary Poppins de P.L. Travers, de Alianza Editorial, es bastante finito pero tiene un poco tirando a pequeña pero bueno, tenía ganas de leer algún cuento más, de basado en la película y bueno, me llegó este y luego también me llegaron dos, una cajita literaria, me llegó Tú eres la noche de Frances Miralles de Editorial Montena, aquí lo tenéis y me llegó también este otro que es Heredero de Alquimia que es de Editorial Hilaron de David Mateo y la verdad es que bueno, tengo ganas de leerlos como os dije, eran estos cuatro libros que os quería enseñar para que no se me quedaran por ahí rodando así que está aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!